No me puedo creer que vengas No me puedo creer que vengas con el patinete Había que aprovechar, estaba al lado de casa y lo pillé Vamos a entrenar, va tío, que es que no puede ser Chavales, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos a domingo por la mañana Aproximadamente a las 9 y media Y nos dirigimos a entrenar, que le he dicho a la gente Que yo estaba entrenando a espalda, ¿tú qué vas a entrenar? Espalda cariño Los dos entramos a espalda, así que va a ser un entrenamiento de espalda, bíceps, abdominales cojonudo Vamos a empezar el domingo de la mejor manera posible Y vamos a reventarlo Luego esta tarde además creo que iba a comer con un colega Y luego no sé qué ha tomado con otro Nada, básicamente eso, que al final Para el fin de semana me he dejado todas quedadas con amigos Porque si no, no los veo nunca Va a ser un día movidito, os voy a explicar lo que está pasando ahora mismo con mi rutina Con mi entrenamiento, con la dieta que estoy llevando Porque hay una serie de cambios Que creo que debéis saberlos Y a lo mejor os interesan No time to worry About the past Await the future To come at last This time tomorrow I will be gone I'll fade a memory Forever worn I want to wake up without sorrow I want to step on in a world that's brighter We are the people of tomorrow We'll stand together with our hands up higher Vale, chicos, os voy a enseñar mi estado actual Esta micro encendida arriba Esta en verde Vale Os voy a enseñar mi estado actual, chicos Lo que os digo Venimos de un volumen Y estamos empezando ya a entrar en la etapa de definición Así vamos Y sí, chicos, estamos en definición ¿Qué conlleva esto? A que nos hemos demasiado tapados Y empezamos aún con un déficit calórico Para poder gastar más energía de la que comemos normalmente en un día Entonces, dirás, ¿sabes lo que está relacionada a la comida y tal? No, estoy desayunando Y la verdad es que las comidas hace tiempo ya que las dejé de ver como desayuno, comida, cena y tal Yo las veo por necesidad Tu cuerpo para empezar no necesita comer todos los días a todas horas ¿Vale? Entonces, yo por ejemplo, las estoy comiendo porque he acabado de entrenar Y mi cuerpo está un poco, está dolorido Y necesita proteína, necesita sustratos energéticos Para poder seguir con el día normalmente Y para poder regenerar los músculos y el tejido muscular que hemos roto Entonces, pues eso, yo como cuando necesito comer Evidentemente me tengo que organizar con unos horarios de comida Con unos horarios de cuando comer Sobre todo si como con mis padres y todo eso Ya sabéis, porque cuando vives en casa de una persona O sea, con más personas en tu casa Pues te sueles organizar, ¿no? Para comer a la vez y todo Pero claro, es lo que os digo Muchas veces comemos sin necesidad Y eso es un problema Porque luego tenemos mucha hambre Y queremos estas saciadas pero no lo conseguimos Ay, señor ¿Qué ha pasado, Fer? ¿Qué estamos haciendo aquí? La dieta La dieta flexible, ¿no? Sí Vamos a comer, chavales Ay, y justo en el video de hoy estoy diciendo que estoy en definición Eso es mentiroso Habéis visto que estaba haciendo un cheat meal Al final justo me despido un domingo de fin de semana En el cual, pues eso, las comidas no las controlo tanto Porque, joder, si es que quedo con amigos O quedo a hacer cualquier cosa Evidentemente son días de más de relax, de desconexión Y de poder hacer, pues más excepciones en contra de la alimentación, ¿no? Pero la definición, todos sabemos lo que es La definición, ¿qué es definir? Definir es perder peso ¿Cómo se pierde peso? Se pierde peso en el momento que tú Trastas más calorías de las que ingieres en un día, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo al día consume Sin hacer ejercicio, sin hacer ningún tipo de actividad física Gasta tantas calorías, ¿vale? Pues, si esas calorías que gastas Tú le sumas en la actividad física que hagas de entrenando y tal Ese completo total de calorías Tiene que ser más alto Que las que tú comes en un día, ¿vale? Hay aplicaciones muy buenas como Macros, como MyFitnessPal Que te ayudan a contabilizar estos macros A contabilizar estas calorías Para saber si lo estás comiendo Y estás haciendo una dieta Acorde a tus objetivos Y acorde a la alimentación que deberías llevar Vale, chicos Hemos estado editando un rato un vídeo que tengo pendiente Que de hecho lo habréis visto Este anterior domingo Y si no lo habéis visto, vedlo Porque está súper guay Que es el de cuatro trabajos mientras estoy estudiando La verdad es que mucho valor ahí Os va a ayudar mucho Sobre todo a los estudiantes que queréis ganar dinero Y nada Ahí lo tenéis, por si acaso, queréis echar un vistazo Y nada, chicos Pues eso Estamos ahora trabajando un poco Y ahora hemos quedado otra vez con un colega Que hemos quedado ya en un centro comercial aquí Así que nos vamos a preparar A lo mejor si me da tiempo Que aún veo que me queda una hora y algo Para ir a la quedada A lo mejor me pongo a hacer un poco de apuntes de matemáticas Que vendría bien Así que nada Vamos a hacer un poco de trabajo Y luego ya vamos a nuestro colega Así que Vamos a ello Joder, ahora es que hacía frío, eh Los que me preguntáis siempre a lo largo de los vídeos Sobre mi aplicación Que uso para contar macros En el vídeo que subís sobre mi letra de la universidad O la letra de volumen que está llevando la universidad Me preguntasteis con qué aplicación estaba contando los macronutrientes Y es la aplicación de macros No es ninguna publicidad Simplemente es una aplicación que a mí me sirve Me funciona Y la verdad es que me va súper bien Así que nada Yo a mí lo que me va bien lo voy a recomendar Para que vosotros podáis aprovecharos también Yo creo que en el tema del déficit O de la definición Hay dos puntos de vista a plantear aquí Hay un punto de vista de Vale, soy más fuerte a la hora de comer Que a la hora de entrenar Soy más perezoso para entrenar, digamos Entonces lo que voy a hacer va a ser Hacer el déficit más en la comida Y entrenamiento pues hago el que hago siempre O otro punto de vista que es más En el que yo me incluyo Que a mí me gusta mucho comer Me gusta mucho Me parecen uno de los procesos más importantes de la vida Entonces, joder Me cuesta mucho Y muchas veces dejar de comer O comer menos cantidad o tal Entonces lo que hago es Mis déficits son muy pocos Lo que incremento es Mi need Que es mi actividad En la que no haces ejercicio físico Es decir Toda esa actividad física Cuando haces pasos a lo largo del día Cuando tienes una vida activa Digamos, ¿vale? Que no estás de forma sedentaria en el ordenador Y también Implemento sesiones de cardio En mis semanas Es decir Antes de empezar el entrenamiento Pues a lo mejor me pongo a correr un poco la cinta Hago un poco de bici estática Hago un poco de boxeo Meter más actividad física De cardio Y de hit A lo largo de la semana En mis sesiones Para aumentar ese gasto calórico ¿Vale? Entonces lo que os digo Puedes hacer el déficit A través de esas actividades de cardio De gasto calórico En las cuales Generéis vosotros mismos El déficit O ese déficit Lo podéis generar En las comidas Eso ya depende de vuestro gusto Depende de cómo os preferís hacerlo vosotros Pero ahí os doy esa libertad Que podéis hacer ¿Vale chicos? De hecho yo con mis asesorados Siempre lo hago así Siempre doy esa opción De, bueno Dependiendo de lo que te guste más a ti Pues hacemos una cosa O hacemos otra Entonces eso Vamos ya para esperar al bus Que quedan aproximadamente 6-7 minutos Y ya vamos a quedar con Ferruz Siempre abiertas reuniones Siempre abiertas unos proyectos A ver qué nos cuenta Bueno nos hemos comido aquí ya Un bowl de muesli con yogur Y aquí tengo a Ferruz Ferruz tío La gente te conoce en el canal Porque saliste ya en un vídeo mío Sí Así que tío Quiero tío Este sábado Donde lo veis aquí con el jersey Es un tío que está bien fuerte Cabrón Quiero que le digas esto a la gente Bajo tu experiencia en el gimnasio Tío La gente que quiere entrar en definición O que quiere hacer un déficit calórico Tío ¿Qué le recomiendas? Porque yo he dicho antes Que claro Tú puedes tener un déficit calórico A nivel de Tú haces más actividad física Y comes igual Porque te gusta mucho comer O puedes decir Vale Se encontrarán igual Pero como menos ¿Sabes? Es como esa forma para pensar ¿De qué eres partidario Y qué recomiendas a la gente En plan como consejos o tips? Pues yo diría que A ver Sobre todo la fuerza de voluntad Tío Si está sin volumen Que a suena al que le gusta comer Pues lo he disfrutado mucho Porque joder Tomes un montón tío Y está bien Pero lo voy a definición Ahí se ve Quien está capacitado Es sacrificio y todo Entonces Sobre todo la fuerza de voluntad Tío El decir El pensar en el proyecto A largo plazo En decir Tío No es que no pueda Sino es que no quiero Comerme esto ahora Para que en un futuro Estar bien ¿Sabes? Claro Además hablábamos Antes el yo De decir Tío La gente siempre piensa Que al mes va a tener resultados No, no tío Tío Es que ni él ni yo Tuvimos resultados Del gimnasio en el primer mes Ni en el segundo A lo mejor en el tercero Empezamos a ver poco a poco Pero no fue hasta mitad de año Cosas así Que ya Porque al final Coño Empezamos desde cero Y no sabemos No sabemos por dónde ir No sabemos por dónde nos pega el aire Claro Tienes que pillar experiencia y todo Exacto En los primeros días No sabes ni qué hacer tío Y cuando ya llevas tiempo En ese mundillo Pues ahí es cuando Coge experiencia Y conocimiento Sobre el tema tío Claro tío Es lo más importante Y nada Aquí vamos a cerrar la tarde ya Ahora vamos a casa Cerraremos el fin de semana Y mañana es lunes Que no me apetece nada Pero bueno Algún día tiene que llegar el lunes Así que eso chicos Os veo luego Chicos Aquí en España Están produciéndose las votaciones Al presidente del gobierno Yo no he podido votar Porque tiene 17 años Pero bueno Aquí estamos viendo A ver qué es lo que pasa En este país Veamos Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya quedado claro Por qué estoy entrando En etapa de definición Que no sé si os ha quedado claro Muy bien en el vídeo Pero básicamente lo hago Porque el volumen Para empezar No tengo objetivos A nivel de competición O algo Decir Buah tal Yo siempre entreno A nivel de motivación personal Y a gustarme a mí mismo Entonces Yo puedo hacer un volumen Como el que estoy haciendo ahora mismo De 2, 2, 3 meses Ver un nivel tapado Y decir Vale Tengo dos opciones O seguir hasta los 5 kilos más O a seguir O parar ya Hacer una definición Volver a encontrarme otra En un estado Más definido Menos porcentaje de grasa Mejor visualmente Y que yo esté más motivado Conmigo mismo Y que Como más Enamorado De alguna manera Con mi cuerpo Y luego volver a hacer otro volumen Y volver a hacer lo mismo O puedo hacer el tirón 6 meses de volumen Y luego 6 meses de definición Son diferentes formas De ver el fitness Diferentes formas De ver el entrenamiento Pero bueno Eso cada uno ya luego Depende de su punto de vista Y como tiene la forma De plantearlo Pero eso chicos Básicamente quería Hacer este vídeo Para informaros De que Dejo el volumen Temporalmente Vale Dejo el volumen temporalmente Enseguiré más o menos A plato a plato La dieta que estoy llevando Ahora mismo De definición Y lo que estoy haciendo yo Para seguir esa definición Y como manejo las aplicaciones Como la de macros Y todas las que os estaba contando Que vosotros podréis también Verificiaros de ello Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre ya sabéis Que tenéis tanto el merch De Notolia Student Como los cascos de Growbits Como todo lo que tenéis En la inscripción La información Espero que os beneficie de todo Espero que estéis tan genial Como siempre Gracias por estar aquí un día más Gracias por ver este vídeo hasta el final Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y unirte a la familia Notolia Student Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Sed felices Se hace el cambio Adiós